Le contamos ahora que la Municipalidad de Estación Central puso en marcha una propuesta ideal para celebrar la fiesta de Año Nuevo. Se trata de una selección de los alimentos más demandados por los hogares durante esta celebración y que pueden ser comprados por los vecinos con un 35% de descuento. Claudia Salas nos va a entregar los detalles. Hola Claudia. Hola, se trata de la canasta popular que vale normalmente 31.990 y que los vecinos pueden comprar a 19.990. Se las vamos a mostrar para que vean también qué es lo que contiene esta canasta con varios de los productos que podemos ocupar para la comida de Año Nuevo. Trae un pan de Pascua porque todavía estamos en la época, por supuesto, lo vemos por acá. Tenemos azúcar para las preparaciones dulces, si queremos hacer postres, hay té, hay cosas para el aperitivo también. Vemos acá choclitos de cóctel, champiñones, papas fritas, hay café, arroz también, mayonesa. Miren, acá tenemos una crema de leche y duraznos también pensando para el postre. Más cosas para el aperitivo. Tenemos pastas, aceite, galletas, está el vino y también por ahí había, ahora se me perdió, una botella de espumante. Todos los productos que contiene esta caja, esta canasta de Año Nuevo y que está muy rebajada gracias a un convenio que tiene la Municipalidad Estación Central con telemercados. De esta manera es bastante sencillo porque los vecinos llaman por teléfono, acreditando que son de la comuna, que tienen su tarjeta vecino, entonces dentro de este precio de los 19.990 está también el despacho y les llega la caja a sus casas. Vamos a conversar de este tema con el alcalde. Rodrigo Delgado, ¿cómo hace usted, alcalde? Buenas tardes, contento, porque la verdad es que esta ha sido una idea que ha gustado mucho a los vecinos. Es una variante de la canasta popular que lanzamos el mes de julio, pero que ahora tiene un formato de Año Nuevo porque nos dimos cuenta que la gente la estaba pidiendo, la gente la estaba comprando y pensamos obviamente en una necesidad que es muy concreta. Después de Navidad, las familias a veces quedan con los pesitos bastante reducidos y poder celebrar el Año Nuevo también de manera económica, con buenos productos y ahorrándose también cerca de 15.000 pesos, porque son 12.000 pesos de ahorro en la caja más el despacho, que es gratuito, que es un despacho, cuesta entre 4.000 y 5.000 pesos en cualquier supermercado o cualquiera de estos tipos de tiendas de consumo. Me contaban también que ha mejorado la calidad de los productos, queremos saber también cómo les fue con las cajas anteriores, con el formato anterior. Bueno, lo que ocurre es que esta fue una apuesta innovadora, siguiendo un poco también la lógica de la farmacia, la lógica de nuestro laboratorio que también tenemos con las mismas características. La caja fue una innovación que hicimos y fuimos corrigiendo algunos temas. A veces algunas familias querían algunos productos específicos. La canasta anterior o la canasta tradicional viene con también productos de limpieza, por ejemplo, que en esta oportunidad los estamos sacando para privilegiar lo que tiene que ver con la alimentación para la noche de Año Nuevo. Y bueno, después vendrá el formato tradicional que ya cientos de familias en la comuna piden habitualmente. Sí, tenemos un ejemplo ahí también. La gente de la municipalidad se puso a cocinar para darnos una demostración también de lo que puede ser la cena de Año Nuevo con todos los productos que trae esta caja. Ahí está el fumante. Ahí está el fumante que se ha perdido. Así es. Bueno, y acá están en Año Nuevo, totalmente a todo. Acá prepararon una pasta, la crema con champiñones. Bueno, trae solamente, por supuesto, por un tema lógico, productos no perecibles. Ahí compramos, ahí vamos a la feria a comprar aparte la lechuga, el tomate que vemos ahí, ¿no? Claro, pero esta caja está considerada para una familia de seis personas. Esa es la proporción. Así es que, bueno, ahí los vecinos sacarán cuenta. Y si pueden pedir más de una también, o sea, no hay límite en eso. Lo importante es que cada caja obviamente tiene un ahorro importante para su familia y que ojalá que con esa platita también las personas puedan ahorrarla y ocuparla a lo mejor en las vacaciones, con los niños, salir de paseo. Bueno, el ahorro obviamente siempre es bienvenido. O guardarla para marzo que es tan complejo. Bueno, ahí estamos preparando una caja de marzo. Así que ahí vamos a contarle tal vez una novedad con respecto a eso, con respecto a los útiles escolares. Pero obviamente la idea siempre es dar la alternativa a los vecinos para que puedan tener ahorro. Ese ahorro lo puedan utilizar obviamente en actividades que son productivas para la familia. De todas maneras, mire, les vamos a contar a los vecinos que si ustedes quieren tener esta caja de año nuevo para ahorrarse unos pesitos, la pueden comprar hasta el viernes 29, llamando al 22739.000. Vamos a repetir el número de teléfono. Es el 22739.000. Desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, prácticamente todo el día, pueden llamar para reservar su caja. Recuerden que el despacho es gratis, jueves 28 o viernes 29. Así que esto es súper importante para que además se ahorren el despacho, no tengan que salir a comprar, etc. Muy buena la iniciativa. Muchas gracias, alcalde, también, por supuesto, por recibirnos. Así que ya saben, los vecinos, si quieren ahorrar un poco, pueden optar por esta caja popular para la cena de año nuevo. ¿Qué buena alternativa? Sí, una ayuda para el bolsillo, sobre todo que hay tantos gastos en esta época. En todo caso, claro. Muchas gracias, chao. Chao.